El día domingo, la empresa MiBus, que opera el sistema de Metrobus, le comunicó al Gobierno Nacional que desistía de la demanda de arbitraje contra el Estado panameño de forma incondicional. Esta situación nos permite avanzar en las medidas para mejorar el servicio de transporte público en un contexto más colaborativo. En virtud de esto, el Gobierno de Panamá, a través de su Consejo de Gabinete, crea una comisión de alto nivel y adopta medidas para mejorar el servicio de transporte público. El Consejo de Gabinete, actuando para promover los intereses del pueblo y del Estado panameño, y luego de recibir la presentación de un informe por parte del Ministro de Gobierno y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, sobre la situación del sistema de transporte público en la ciudad de Panamá y distritos aledaños, y el Estado de las conversaciones con la empresa concesionaria MiBus, anuncia al país la aprobación de las siguientes medidas. Primero, crear una comisión de alto nivel, ministerial, responsable de negociar nuevos términos y condiciones para la concesión de Metrobus, y preparar en el corto plazo una propuesta de marco legal y operativo para consideración y aprobación del Consejo de Gabinete que integre el sistema de transporte público colectivo y masivo de pasajeros en la ciudad de Panamá con el fin de ofrecer a todos los usuarios la prestación de un servicio público accesible, eficiente, seguro y confiable. Dicha comisión de alto nivel estará formada por el Ministro de Gobierno, quien les habla, el Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el Ministro de Asuntos del Canal y Secretario del Metro, Roberto Roy, el Ministro Consejero, Francisco Sierra, y la Vice-Ministra de Obras Públicas, Marieta Jaén. Segundo, crear una comisión técnica de carácter mixto, conformada por miembros designados por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, por el Metro de Panamá y por la empresa concesionaria del Metrobus, con el objeto de implementar una serie de medidas a corto plazo que han sido identificadas por los auditores del Gobierno de Panamá y de la empresa concesionaria del Metrobus, para la mejora inmediata y continua del sistema de transporte público colectivo de pasajeros. Estas medidas contemplarán, entre otros, el desarrollo de una estrategia de aumento de frecuencia de los buses del área de alta demanda del servicio de transporte público previamente identificadas, la habilitación de carriles exclusivos para el transporte público colectivo de pasajeros a la hora de mayor tráfico, la administración de las zonas pagas, la habilitación de los patios de Oldbrook y Santa Librada, entre otras. Estas medidas, que son 17, que fueron identificadas en una matriz donde vemos las medidas de mayor rapidez de implementación versus las de mayor tiempo, las de mayor impacto versus las de menor impacto. y en ese concepto se identifican siete medidas principales, que son las que son de mayor impacto y de corto plazo de implementación. Esta lista de medidas que está acá, con su nota de ponderación de cómo los técnicos llegaron a determinar ese peso, son las que van a guiar a la Comisión Técnica para la implementación de aquellas necesarias para la mejora del servicio de transporte público de pasajeros en un plazo corto y luego aquellas que sean de mediano y largo plazo. El Consejo de Gabinete avala la creación del programa Vale del Transporte. A partir del 1 de enero, si Dios quiere, y la Asamblea Nacional aprueba este proyecto de ley, tendremos un sistema de Vale del Transporte mediante el cual los empleadores, ya sea la empresa privada o el Estado como empleador, comprará pasajes a favor de sus trabajadores y funcionarios que tengan ingresos menores a 850 balbos al mes y por un monto no mayor de 60 balbos al mes, que podrán utilizar a través del pasaje, o el carnet, en el metro y en el metrobús. De esta manera, a través de un incentivo que hace que este beneficio que hace el empleador no genere para el cálculo de renta del trabajador, no afecte las prestaciones sociales y sea para el empleador particular, en este caso, deducible del impuesto sobre la renta, generamos una situación en donde los trabajadores que reciben ingresos de funcionarios de menos 850, les va a quedar en su bolsillo la diferencia que antes utilizaban para pagar el pasaje porque se lo va a estar pagando su empleador.